hola bonitas como están bienvenidas una vez más a mi canal yo soy michelle salinas y les agradezco mucho 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 por darle click a este nuevo vídeo que como ya lo vieron estamos en la tienda que lo tiene todo todas las marcas pero sobre todo la primer marca mexicana de productos para uña en méxico tienen una calidad excelente pero si quieres saber dónde estamos sigue viendo este vídeo recuerda que todos los datos de la tienda se los dejo en la cajita de información ellos cuentan con facebook instagram tiktok también tienen su canal de youtube se los voy a dejar en la cajita de información también en el primer comentario y los teléfonos porque ellos hacen envíos foranos a todos lados si quieres saber dónde estamos siguiendo este vídeo recuerda suscribirte a mi canal seguirme en todas mis redes sociales que también están en la cajita de información vamos a empezar y así es mis hermosas estamos hablando de alondra g y r alondra nails aquí en la ciudad de méxico ya les he traído varios videitos de esta tienda pero ahora es súper importante contarles que ya tienen muchos más productos en su línea en su propia marca no es que ellos tengan que estén comprenden un lado y revendan aquí no 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 ellos ya tienen su propia marca desde hace algunos meses les platiqué por tiktok que ya traían estos geles que son de una calidad súper súper buena los geles están súper pigmentados pero trajeron más colores que son los que están acá de este lado miren nada más hasta las casas están preciosas trajeron varias gamas y apenas los trajeron el día de ayer están súper súper bonitos empezar mostrando estas gamas que ya tenían anteriormente por si ustedes no conocen la marca esta es una marca nacional les tengo que hacer mención que todos los geles están hechos con una sola capa es decir o sea no es que estén súper mega pigmentados con muchísimas capas no ellos hacen sus muestrarios con una sola capa para que vean realmente como pigmentan estos de acá son efecto ojo de gato hasta la gama 4 de las 5 a la 8 ese efecto peluche también están súper bonitos y les repito están hechos con una sola capa vale esta es la pigmentación real yo les tengo que decir ya saben que yo vendo y también luego me hago mi gel y todo y tienen una pigmentación increíble no quisiera compararlos con otras marcas pero es que si están súper súper buenos estos geles vienen en una cajita de 6 piezas y el precio es de 80 pesos solamente los efectos que les enseña de ojo de gato los de peluche y otros que ahorita les voy a enseñar que son nuevos están que son los de esta cajita están en 100 de ahí en fuera los de la cajita rosa están en 80 pesos pero quiero que vean qué bonitos geles les repito vean nada más la pigmentación de una capa no les pasa que ustedes ven los muestrarios y dicen no está súper bien súper pigmentado vean y tenemos una lucesota aquí y aún así no se trasluce bueno les decía que no les pasa que ven que en el muestrario está súper pigmentado pero cuando ya lo tienen en sus manos y hacen sus muestrarios no les quedan iguales pues es porque les ponen muchas capas a los geles y este no este está hecho con una sola capita a mí me consta por eso me atrevo a decirlo porque yo he estado aquí cuando ellos hacen sus muestrarios miren nada más este dorado con plata está súper bonito son colores que ahorita vienen en temporada que les van a pedir mucho colores neón vean estos son como del tipo los platinum que todas las marcas se empezaron a sacar pero vean alondra ya tiene los suyos les voy a mostrar más productos de esta marca miren mis hermosas tienen ellos foil sí yo sé que no consiguen el foil en otro lado más que aquí con alondra el foil de marcas el foil de personajes de disney de caricaturas todo esto quiero que vean que ahorita va a haber promoción por buen fin desde el 15 de octubre al 30 de octubre van a tener unos súper súper descuentos y es como le están viendo ahorita se van a llevar 10 foil por 35 pesos cada bolsita viene de un metro no crean que los cortan y los hacen chiquititos no son de un metro es como que lo legal no vean de dior de disney vean estos ositos ahorita una suscriptora hermosa me dijo que estos vienen con todos los ositos y bueno aquí hay más de personajes de mickey louis butón barbie acuérdense que ellos también venden el foil por rollo estas cosas hermosas que yo ya las estaba pensando comprar en aline y en aliexpress me van a salir carísimas pues ya están aquí en alondra miren nada más vienen las bolsitas así en 50 pesos de mayoreo con 25 con 25 piezas pero por buen fin van a quedar en 40 pesos 40 pesos y surtidas estas cositas preciosas también tienen de su propia marca estas que son las pinzas para poligel aquí está el precio 30 pesos por buen fin de este lado tienen el pegamento que éste también sale buenísimo en 90 pesos por buen fin alita de ángel vean esta la está súper hermosa también bueno yo la he vendido esta como no tiene ni idea en 30 pesos les recomiendo que aprovechen las ofertas que va a haber ahorita por buen fin porque todo se acaba de verdad que se acaba hermosa aquí están 40 pesos este como se llama cortador de corta tip con medida de este lado tienen pinceles de caramelo vean súper súper barato en 50 pesos lo mejor de esto es que viene en un solo número pero vienen colores surtidos hay del 8 del 4 de este lado hay del 6 a miren este viene surtido este está genial trae todos los números y las bolsitas traen 10 piezas del número 8 y del número 10 para que se andan buscando alguno en específico aquí lo pueden conseguir así también tienen naturaleza muerta pero que creen que esta naturaleza es diferente diferente a lo que comúnmente vemos aquí y vean 40 pesitos tienen de su propia marca también este foil de halloween y vean tienen muestrario cuando se hacen las cosas bien se nota y miren por si no sabes cómo se ve el foil aquí está la muestrita y ya para que escojas el cual que a ti más te guste vean estos de calaquitas este de acá es otro aquí tenemos este otro que es como de blanco y negro estos de colores también súper súper bonitos 30 de mayo en fin se los van a llevar en 4 por 100 pesos es decir se van a llevar cada cajita en 25 pesos no lo han visto más barato en ningún otro lado aquí lo que encontramos son fimos vean desde frutitas o de figuritas en 5 por 100 pesos o sea cada bolsita les va a costar 20 pesos pero quiero que que vean que es una bolsa grande la voy a agarrar para que vean más o menos el tamaño de mi mano porque trae bastante fimo no es de esas bolsitas chiquititas de este lado tienen dije vean también trae bastante bastante producto 30 en 30 pesos la piedra también se la van a llevar a 4 por 100 pero vean qué belleza también tienen muchísimas piedras y tienen varios colores también normalmente su precio es de 40 pesos pero por buen fin se lo van a llevar en 4 por 100 pesos aprovechen porque yo sé que van a venir después y van a decir oh es que pues un día solo no 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 hay que respetar y es buen fin hasta el 30 de octubre miren estas preciosuras esta es como tornasol súper bonita y la que yo sé que van a pedir muchas ahorita por por navidad es esta roja 4 por 100 pesos súper súper bellas de este lado están estas otras piedritas que son tan preciosas que son tan preciosas que no las voy a enfocar mi cámara vean son también como tornasol de figuritas en 40 pesos por buen fin hay muchos colores vean esta que es como dorada esta negra esta otra es plata esta tornasol preciosa ahí está y bueno esta chiquitita pixie pero es como como de otro color no no es pixie no sé cómo se llame pero ustedes que saben de uñas tienen que saber y miren también ya hay marca alondra de poligel ahí está es poligel mate en 150 pesos la cajita con 6 piezas y cada poligel viene de 30 gramos o bien el de glitter que también está precioso este tiene un costo de 180 pesos pero vean qué bonito está este poligel súper bonito en 180 con 6 piezas pero el poligel es de muy muy buen tamaño de este lado también alondra bajo todos sus productos de todas sus máquinas como el drill mercedes está en 200 pesos en todos lados ya subió de precio hermosas pero aquí lo bajaron este el drill de 25 mil revoluciones en 400 pesos es alondra este igual de 25 mil en 400 pesos y este 35 mil revoluciones en 500 pesos tienen muchas muchas máquinas pero vamos a mostrar miren aquí está el point 25 pesos a partir de el 15 al 30 de octubre y de este lado les voy a empezar a mostrar todo lo que tienen porque ellos no sólo venden la marca alondra venden todas las marcas que ustedes busquen si ustedes vienen aquí al centro de la ciudad de méxico y andan formándose allá con los chinitos y no nos gusta cómo nos tratan o cierran temprano lo que ustedes quieran pues bueno aquí alondra se encargó de traernos todas las cosas de facilitarnos la existencia y miren la verdad es que los precios están súper súper buenos porque son prácticamente los mismos precios en algunas cosas si me atrevo a decir que tienen mejor precio que los chinos y bueno aquí les estoy mostrando ellos tienen precio de todo así ya ustedes vienen y no tienen que andar preguntando todo tiene precio está súper súper fácil venir a comprar aquí miren aquí está que a partir de seis piezas se manejan precios de mayoreo pero si usted lleva menos de seis piezas cambia el precio vale obviamente si usted les gusta arreglarse sus uñas o tienen su negocio de uñas claro que van a llevar más de seis piezas a mí no me ha tocado ver que alguien venga por una sola cosita pero pues también pueden venir a comprar desde una sola pieza aquí no se les limita a nada si tú quieres solamente una cajita de tips también la puedes venir a comprar sin ningún problema miren todo todo tiene precio hasta mí me facilita en la vida porque así miren yo les hago una muestra de lo que hay y ustedes ya saben qué comprar miren todo está marcado está todo súper bien organizado aquí las uñas presón y vean están el tipo de la punta y la longitud también algunos tienen la marca como estos de musa may que el spider aquí está el precio el spider jr les recuerdo que aquí venden marcas como jr galán si se ahoya musa rj y vaneo o creo que hay es una marca nueva que tiene cosas bien bonitas y bien económicas ahorita va a salir algo algo de esta marca pero bueno tienen muchísimas cosas miren será para depilar también empezaron a traer productos para para las barberías de este lado no les mostré pero no las quiero enredar mucho limpia pincel en 20 pesos y de este lado tienen uñitas ya decoradas yo aquí fue donde empecé a comprar estas uñas de 160 que vienen con seis piezas yo las vendo bastante porque la decoración de esta uña está buenísima uñas con piedritas vean estas también estas otras decoradas may súper bonitas en 100 pesos y venden todos los kits para el manicure miren qué bonito el espinillero en 60 empujadores miren aquí hay más empujadores diferentes x para hacer el manicure mire el godete con tapa blanca porque algunos no les gustan los de figuras aquí está este otro godete en 40 pesos por docena los paquetes de chips este paquete yo también se lo recomiendo mucho porque es súper económico yo les voy a decir la verdad yo lo compré con unos chinos y me costó 180 pesos pero está bien bueno porque vienen cristal natural y blanco y aquí está en 160 pesos ya ven por andar comprando donde no debo ahí está todo esto vienen así miren por ejemplo este es musa en 130 y este viene con diferentes puntas de este lado hay paquetes de mis cherry también de tips recuerden que me cherry es también otra marca de productos de uñas que se puso de moda hace mucho tiempo pero bueno aquí están todos los tips todo el tip que necesites aquí lo vas a encontrar de este lado empezamos con todos los geles aquí hay el mj en 80 pesos con 6 piezas aquí está este el ojo de gato de hielo aquí hay otro de a pink ahí va esa es la 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 marca que les digo que tiene cosas bien bonitas se escribe pinky y va para que ustedes la ubiquen miren la tienda para pies en 100 pesos esta yo no había visto pero bueno aquí está otra marca de gel económico vean qué bonitos todo aquí tiene muestrario no hay de que a ver cómo se vio algo no 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 aquí tienen todo con muestrario aquí están los geles de alondra todo esto de aquí arriba es mis cherry acuérdense que esas gamas de mis cherry en mis cherry están en 160 tienes que llevar mucho para que te bajen 10 pesos pero pues aquí no vean el letra de buen fin ok miren todo esto son las gamas de alondra que les repito todas las cajitas que son así como tornasol y de la 1 a la 8 están en 100 pesos y de ahí en fuera todas las demás quedan en 80 pesos vale esos esos muestrarios ya se los enseñe pero quiero que vean todo lo que hay de gel aquí de nada sirve que les muestre las cajitas hermosas vámonos a ver los muestrarios porque allá es donde se ven bonitos los colores aquí están los precios de musa para que ustedes si andan buscando algo miren la base con calce peluche ojo galaxy aquí están los precios vale para que ustedes vengan preparadas con dinero no hay que hay es que no dieron precio no 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 aquí se da precio de todo aquí están estas de talán si de sirena en 160 el rubé buenísimo de talán 100 200 pesos y vamos a empezar mostrando estas gamas de musa que miren acá hay una luz hay otra luz por eso el color no se ve como que está nítido pero voy a hacer lo mejor que pueda voy a subirle la luz para que ustedes puedan ver esas gamas ahí están todas esas son gamas de musa ahí está la letra y todo para que ustedes vean el precio también el precio que los acabo de poner y bueno todas estas son las gamas que hay de musa miren esta que se ve como casi no se ve es como la de gelatina miren aquí están todas las gamas de musa y estas son como las de la transparentosa la verdad es que yo no estoy muy familiarizada con esta marca lo que sí les puedo decir es que los que yo he probado de musa tienen muy muy buena pigmentación y aquí están las de diamante de glow diamante glow es esas que brillan en la posibilidad también y empezamos con las de alondra que bueno ya les enseñe miren esta hermosa está agotada porque les digo que aquí todo se acaba bien rápido entonces vénganse con tiempo y vénganse preparadas porque yo sé que aunque traigan su licita algo más se les va a antojar porque cuando menos uno lo espera aquí en la alondra tienen cositas nuevas todas estas zonas que hay de alondra también en su instagram tienen fotos muy bonitas miren esta se ve que es súper súper clara pero le voy a bajar la luz para que vean como yo la veo así más o menos yo la veo ahí no está muy es que si como que nos descontrola esas luces en persona ayudan mucho pero creo que a la cámara no le ayudan mucho pero están súper súper bellas miren aquí se ven preciosas ya vieron de este lado están las de wbs que también tienen las cajitas con seis piezas rojos grises verdes mentas rosas todo tienen aquí si pregúntanse aquí sólo venden por cajitas y mis hermosas aquí todo venden así por gamitas hay algunas cositas que creo que si las venden por pieza pero ahorita vamos a ver y esta es la marca pinky alba que vean qué bonitos están esos geles de ojo de gato y hay mucha decoración de pinky miren esto yo no conocía esto es el blooming gel súper bonito el luminous top coat que bueno ese yo no lo conocía yo creo que ese con la luz ha de brillar o algo está esta gota de pinky porque son les digo que muy muy económicas estas ya son de rj ahí tienen los letreritos de las que están agotadas acuérdense que ellos hacen envíos foráneos si tú no eres de aquí de y no puedes venir a la ciudad de mexico ellos se pueden mandar tus paquetes a donde quiera que tú te encuentres de este lado vean hay más gamas pero como esto está debajo del mostrador bueno detrás del mostrador no se los puedo enseñar súper bien todas estas que les estoy mostrando aquí son de calansi ya en otros vídeos les he mostrado estas gamitas de calansi súper económicas aquí las tienen en 160 pesos WVS aquí también está todas las gamas de 12 piezas de WVS es que no les puedo enseñar bien eso por ahí están estas son de Siaoya que también es una marca muy solicitada la Siaoya de otoño vean, vean y estas de acá son las de Miss Cherry esta marca también tan pelina hay ojo de gato aurora hay otoño hay térmico y ojo de gato de hielo que el ojo de gato de hielo también como lo piden o FN también es otra marca que ellos trabajan está muy muy bonita esta vean de glitter morados pues ustedes díganme si tienen o no tienen surtido en esta tienda ok continuamos con nuestro recorrido y vamos a empezar de este lado porque aquí están todo lo que ellos manejan en aceite de cutícula de diferentes marcas aquí están los precios gel spider pinky en $150 este es otro gel pinky en $230 quiero que vean este es el gel spider la gama A y la gama B y esta es decoración también de Pinky en $230 también está súper súper bonita la voy a agarrar es que está como roto este me da miedo que vaya yo a hacer algo vean qué bonito está ok de este lado están todo lo que es este organizadores organizadores aquí frascos con tapa contenedores aquí hay más organizadores frascos tijeritas por docena para que vean de este lado hay más tijeritas 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 para bigote ahí está también las venden por pieza y por docena de este lado hay pastilleros organizadores cepillos para uña vean esta presentación está súper bonita qué bonito está esto estos son set de manicures en $70 pero vean ah también vienen bien bonitos el plumón para acetona en $50 con ya hay un montón de piezas yo creo que son más de 12 2 4 a no si son 12 en $50 aquí arriba hay contenedor de $45 organizadores miren aquí hay más painting gel de talansi tinta para sello spider lavaderos las cajitas estas con toallitas para retirar el esmalte sillos en $20 pesos estos súper económicos la verdad se venden mucho bueno yo vendo mucho este tipo de accesorios estampadores miren alicatas grandotas chiquitas hay de muchos modelos de alicatas vean hermosas ustedes pueden hacer captura de pantalla de lo que necesiten y bueno ya hacen su pedido los teléfonos que les voy a dejar miren este organizador de brochas está precioso todo es una tirita de cristal está súper súper bonito aquí hay uñitas de repuesto también y todo lo que ven aquí son muestrarios estileto $20 pesos $20 pesos en natural de coronita $25 las uñas para alivio en $30 este muestrario en $30 pero en $500 pesos por paquete y este paquetito tiene 20 juegos échenle cuentas para que vean que si baja bastante el muestrario de flor también está $25 pesos está así en natural y está en cristal de este lado está otro que es redondo bueno que es como ovaladito vean este está en blanco y en cristal aquí hay limas alondra en $75 pesos pero igual tienen diferentes miren esta es $100, $150 esta es $150, $150 todos los paquetitos vienen con 25 piezas $120, $120 $100, $100 y $80, $80 cualquiera está en $75 pesos limas para pies en $75 pesos buffer en $50 pesos y también tienen de esta para pies de madera en $100 pesos de este lado hay stickers y la verdad estos stickers están buenísimos yo siempre que vengo siempre me llevo porque este no es del sticker que le pasas el top y se le va el color no, no, no estos salen buenísimos y estos están en $10 pesos cada uno te puedes llevar desde una pieza les digo es una gran ventaja aquí en alondra o bien te puedes llevar la docena en $110 pesos igual los modelos que traen son diferentes y siempre tienen nuevos modelos miren los de Mickey de florecitas y si le buscas yo siempre les digo métanse hasta lo profundo hay otros modelos diferentes miren hay de Baby Yoda yo obvio me voy a llevar de Baby Yoda hay de marcas lo que no hay en otros lados aquí se lo van a encontrar estas letras cholas o góticas como ustedes le quieran llamar aquí hay de las chicas super poderosas de los Simpsons cerecitas tijeritas estas yo también las vendo bastante son económicas pero también salen muy muy buenas de este lado hay los estilógrafos de dos colores este es blanco y negro el stamping se a olla aquí hay más resina esta resina bueno esto ya se los mostré que es de alondra las torres de pigmento en $150 o por buen fin en $120 de este lado lo que hay aquí es pintura acrílica también está el precio no lo tengo pero ahorita lo ahorita se los doy aquí hay tatuaje en $10 pesos o por docena en $100 pesos ahí está y también se pueden llevar surtidos tienen de muchos muchos diferentes modelos aquí hay las basecitas para la pintura acrílica vean está buenísimo para que hagan sus mezclas en $10 pesos y venden puntas para el drill de cerámica $25 pesos pinceles que les cuento pinceles tienen de todo lo que ustedes busquen manden ordenen necesiten y también los venden sueltos aquí está la pinza para retiro en $25 pesos esos paquetes de varios números diferentes en $300 pesos miren venden también los neceser en $1,800 pesos es de 5 niveles y aquí están todos los pinceles que necesiten miren este de acá este está precioso también $115 pesos de verdad que aquí encuentran un montón de cosas hermosas preciosas pero sobre todo a excelente precio miren nada más punteros pincel de silicón de diferentes marcas del diseño que ustedes quieran para que combine con su mesa de trabajo vean palitos de naranjo de colores vean vean este pincel de diamante en su cajita en $120 pesos y hay muchos colores de estos necesers de este lado está la katana con su empaque bueno es la cajita de acrílico con su katana y diferentes piedras están súper hermosas porque estas piedras son diferentes miren aquí hay de estas que son como tornasol de diferentes formas esta es plata estas están en su entorno a sol azules blancas en $300 pesos pero vean están súper súper bonitas la bolsa con cojín están $100 pesos miren aquí hay más pinzas estas son como para las pestañas miren los diamantes también están súper hermosos este es uno que normalmente yo siempre les enseño está en $50 pesos y este gigante está en $90 pesos también está súper súper bonito si ustedes buscan cosas sueltas aquí también en el mostrador lo pueden pedir miren aquí están los paquetes de foil de marcas pero creo que este es otro precio el foil de marcas ¿en cuánto está? $50 este está en $50 pesos yo les traje un videito hace unos días y lo compré en $70 vean aquí está en $50 pesos me hubiera ahorrado $20 pesos y que creen que el de allá venía con medio metro hasta que lo abrí me di cuenta que venía de medio metro bueno ni modo son gajes del oficio y me toca equivocarme para decirles a ustedes y que no se equivoquen pero yo me emocioné mucho está esta que es la la mezcladora me parece que esta está en $150 la mezcladora ¿en cuánto está? en $150 si $150 por $2 en $130 $130 por el buen fin del 15 de octubre al 30 de octubre vean de este lado todo lo que quieran también aquí lo pueden comprar suelto no hay necesidad de que se lleven la caja completa por ejemplo del rubber o el removedor de Alondra sale buenisísimo yo este también se los recomiendo mucho yo he probado de otras marcas he probado como unas 3 o 4 marcas y el de Alondra está muy muy buen aquí hay más cositas y que creen que apenas llevamos la mitad de la tienda de este lado les hice videito hace un par de días donde les mostré todos los foils que ellos tienen aquí no se alcanza a ver muy bien pero les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan a ver estos foils porque aquí si venden el foil por rollo hay otros lugares donde no los venden aquí lo hay por rollo y también hay stickers de marca miren nada más cuantas cosas hay aquí aquí lo que pueden encontrar también son todos estos acetatos en $30 pesos siempre tienen promociones hermosas siempre todo lo que busquen de acetatos aquí lo van a encontrar efectos decoración de sea olla Miss Cherry aquí aquí tienen de todo de este lado también hay decoración de Pinky Iva Miss Cherry que bonito aquí está lo que les comentaba hace rato tienen también mucho producto de peluquería bueno de barbería sí y aquí hay más vean todo esto es barbería los precios ya también se los puse en algún ah miren todo esto tiene precio espero que lo alcancen a ver aquí miren $120 pesos $120 pesos y aquí dice para qué es le subí un videito donde acababa de llegar y no sabemos para qué era pero vean aquí está toda la explicación de todo si ustedes tienen una barbería o también le distribuyen mercancía alguna barbería pueden venir a comprar aquí todo para que no se sientan mal mis suscriptores hombres que dicen que para ellos nunca tenemos nada pues vean aquí comprense su cera plata con brillo esta que es de máxima fijación telaraña extra firme cera mate extra brillo con queratina y vean ahí está mascarillas también para hombres y de este lado están todas las marcas que todo el mundo conoce aquí también pueden encontrar todo lo que es Estudio Names Fantasy Names Guapísima Organic y más promociones por el Buen Fin mis hermosas acuérdense que todo lo que es Alondra aquí el precio especial es a partir de $3,000 pesos si tú vienes por $3,000 pesos se te da el precio más económico que vean en este caso es este de $12 pesos precio especial pero por Buen Fin del 15 al 30 de octubre se les va a dar este precio si tú vienes para comprar una acetona pura te van a dar este precio no hay mínimo de compra para que les respeten este precio todas las bonitas que vengan se van a llevar precio especial aquí está todo lo de Alondra vean limpia pincel solución para poligel monómero vean monómero hasta de 8 onzas desde 1 hasta 8 onzas de este lado están las tintas para sello diluyente alondra acrílicos no la verdad es que Alondra nos sorprende siempre porque tienen un montón de cosas el removedor les repito está buenísimo tintas para sello hay de muchos colores y también pueden comprar limitas y a partir del martes 19 hermosas hay un se une a Alondra Niles Princess que vean son estos acrílicos hermosos que ya van a estar disponibles también aquí vean ese Mickey en $110 pesos la gama vean aquí están los nombres para las bonitas foráneas que a partir del martes ustedes ya lo pueden pedir la gamita viene con 6 piezas quiero que vean ya tire uno estas son 6 piezas y de aquí a acá es otra gama esta es Perlas esta es Mouse esta es Silver y bueno Halloween ahí están los diferentes acrílicos de 6 piezas así viene el paquete super bonito también el empaque vean me encanta y en $110 está super super bien el precio con 6 piezas todos estos miren este candy super bonito también ahí tiene dulcecitos y vean fiestas patrias también hay fiestas patrias mexicano verde blanco y rojo y con glitter ahí está qué bonito estos son los precios que se manejan en la marca Organic que también a partir de $3,000 pesos dan un 5% de descuento y a partir de $15,000 dan 15% en Organic también tienen mucha variedad de productos el brush cleaner el removedor monómero de una $11,65 a muchas les gusta esta marca también y bueno aquí pueden encontrar muchos productos vienen por algunas cosas de ciertas marcas pueden probar marcas que a lo mejor no han probado pero si ya tienen algún producto en específico lo necesitan aquí también pueden comprar todo lo de Organic vean están las gamas glitters cover acrílicos monómeros también venden los kits para las que están estudiando aquí también los pueden los pueden encontrar de la marca guapísima que también como que se puso de moda de repente aquí están el monómero de 8 onzas monómero de 4 onzas y vean todo esto estudio y de este lado también hay promoción en stickers estos yo les acabo de subir videito que los tienen normalmente en $140 pero por buen fin se van a ir en $125 pesos acuérdense que estos stickers son exclusivos de aquí de Alondra porque son de personajes de Disney hay hay miren por ejemplo de Kitty Tommy hay de Barbie si quieren ver exactamente los modelos les voy a dejar el link en el primer comentario para que vayan a ver los modelos tanto del foil como de los stickers son estos de etiqueta de colores y estos con etiqueta negra igual van a estar por buen fin en $125 pesos la docena de stickers súper súper bien y también hay promoción en estos stickers vean están en $60 pesos el de Halloween en $60 pesos todo el sticker que necesiten aquí van a encontrar de verdad que tienen mucha 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 variedad de stickers de todas las marcas lo que han visto en otras tiendas también lo van a encontrar aquí y algunas cosas con súper buen precio vean ese está súper bonito de corazoncitos aquí hay más de Halloween vean hasta con cicatrices y todo de Halloween hay bastante todavía para las que no han comprado no se han surtido para Halloween aquí van a encontrar ok de este lado hay promoción también en esta decoración $5 por $100 pesos aquí hay acetatos y cadenas vean $5 por $100 pesos todo esto que está aquí en cajita este está súper bonito también porque este trae de todo miren trae piedra trae como naturaleza muerta están súper bonitos estos también $4 por $100 pesos de este lado de este lado están estos acetatos de Halloween que están en $25 pesos la pieza o $175 el paquetito que trae 12 piezas $5 por $100 pesos estas cadenitas aquí hay más acetatos de todas las figuras en neón esto está padre porque viene en neón pero vienen surtidos las figuras estos son confetis mariposas y aquí también son como lunares aquí hay más neón miren este trae la hojita de maple también en neón estrellitas estos son corazoncitos y viene la docena surtida está súper bonito y miren de la navidad porque también tienen que surtirse de navidad ya porque la mercancía se acaba $150 pesos o $20 pesos la cajita pero trae fimos trae piedritas trae este que es como munición no sé cómo se llama trae perlitas aquí hay más de $5 por $100 pesos en acetatos estos son acetatos de letra y vean todo esto hay piedra de jade están estos que son para hacer sus como sus mostrarios o sus mezclas y se ve súper bonito en $50 pesos ahí está y todos están aquí todo lo que les acabo de enseñar están aquí por pieza vean este también está bonito tiene fimos tiene piedritas miren nada más es decoración en 3D y arriba tienen cintilla también la planilla viene surtida en colores $35 pesos la docena tarritos y vean este estos stickers también los pueden cortar y los venden por pieza y trae bastantes también la planillita aquí está $10 pesos la pieza u $85 por paquetito mano la mano de práctica también se andan buscando mano de práctica aquí la pueden comprar y aquí hay mucha piedra y aquí hay mucha piedra si me hizo falta mostrarles algunas piedras de aquel lado bueno aquí están los colores que ustedes quieran las formas tamaños todo lo van a encontrar aquí de alondra de este lado también hermosas tenemos la primicia de los kits alondra que vean ya tienen todo para que empieces con tus uñas para que empieces si estás estudiando y andas buscando dónde comprar vean aquí ya el kit te incluye la lámpara es una lámpara súper súper buena es de 120 watts que es la que normalmente piden y quiero que vean voy a agarrar un SC para que vean nada más está pesadote eso significa que trae muchas muchas cositas les voy a dejar en un comentario todo lo que trae este kit porque está súper bueno no lo podría abrir porque la verdad ya es tarde y este y no terminaríamos nunca este vídeo pero este kit está súper súper bueno tienen un kit también de fantasy nails aquí está el precio de este lado tienen el kit profesional de estudio nails también este otro kit de estudio también y este básico en 280 pesos la pieza o de mayoreo en 260 este kit se vende también bastante porque es muy básico y bueno ya poco a poco pueden ir comprando su material efectos también aquí están todos los efectos si se llevan por docena acuérdense que les sale más barato todo el efecto que necesiten aquí lo van a encontrar neceser para que acomoden sus cositas y se vayan a estudiar todas muy monas y también tienen todo lo que son kits para poligel vean el kit ese sí también les voy a hacer el comentario está más barato que con los chinos yo este kit lo vi en 320 pesos yo lo compré en 320 pesos y vean aquí están 300 pesos les digo que hay que esperarse para encontrar donde nos conviene más comprar miren este kit está en 300 pesos y de este lado hay todo lo que es el poligel de calancy de mis cherry estos que son chiquititos el de pinky y aquí está el gel de construcción que también como que se puso mucho mucho de moda y más poligel las limas el paquetito de limas que trae todas las limas 40 pesos 35 de mayoreo la mis cherry 50 mis cherry siempre tiene como el precio un poquito más elevado miren limas lavables yo no sabía que existían las limas lavables y aquí hay y también en alondra manejan todo lo que es maquillaje si ustedes buscan paletas bálsamos labiales labiales rimel, delineadores pegamentos pestañas brochas todo lo que ustedes busquen de maquillaje también aquí lo pueden encontrar les voy a hacer un paneo rápido vean los body mist también están aquí miren ese kit en 120 pero yo creo que eso lo dejamos para otro video solamente les enseño así rápido rápido lo que ellos tienen por si andan buscando algo en específico pues aquí también lo pueden encontrar ya de paso compran aquí todo y no andan dando vueltas en el centro y bueno mis hermosas eso es todo espero que este video les haya gustado pero principalmente que sea muchísima utilidad si no sabes en donde comprar ciertas marcas si no encuentras la tienda o si te tratan mal no te preocupes aquí en alondra nails puedes encontrar todo para trabajar tus uñas si tú vas a poner una tienda de cosméticos también puedes comprar todo aquí si te dieron la tanda no sabes en qué invertirla pues aquí te sugiero que vengas a invertir tu dinero porque es una excelente oportunidad para hacer negocio recuerda que la promoción de el buen fin va a estar a partir del 15 y hasta el 20 hasta el 30 de octubre y bueno yo me despido aquí estoy sí terminé de grabar con el teléfono porque se nos acabó la batería de la cámara y eso es todo mis bonitas las quiero mucho les mando un beso un abrazo y un fuerte fuerte apretujón nos vemos mañanita en un nuevo video hasta mañana bye bye